¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, soy Geraldine González, este es tu noticiero de las 7 de la noche y le tenemos preparada muchísima información. De parte de todo el equipo les damos la bienvenida y los invitamos a que se queden con nosotros. Si los padres de un menor con síndrome de niño maltratado están detenidos por un mal diagnóstico, pues el servicio médico forense determinó que el pequeño murió por una infección. Pretenden reunir mil regalos para 10 centros comunitarios aquí en la ciudad de Tijuana. Esto es un incentivo por el esfuerzo de los jóvenes para que puedan continuar con sus estudios. Y pese a la violencia, el turismo está aumentando y en este 2022 las cifras fueron altas. Los turistas norteamericanos optan por restaurantes y hoteles de la localidad. Miren, queremos recordarle que transmitimos por señal abierta de televisión 50.6, esto en el condado de San Diego, aquí en Baja California. Usted nos encuentra en el canal 71 por ICI, nuestra página internet www.sintesistv.com.mx, en ahí encontrarás toda la información relevante de aquí de nuestra región. Por supuesto, las redes sociales como es Facebook, Instagram y también en la plataforma de YouTube. En todas estas nos gusta estar en contacto con ustedes. En todas nos encuentras como Sintesis TV, no te pierdas las noticias. Y miren, iniciando con la información, padres que están detenidos por un mal diagnóstico del niño maltratado, pues resultó ser que esto es una equivocación. El diagnóstico del forense es que murió por una infección. Vámonos con Heriberto Reyes y nos tiene más detalles. A mediados del siglo XIX, el médico forense francés Ambrosio Tardieu describió los primeros casos de abuso infantil. De su trabajo se estableció el síndrome del niño maltratado. En la actualidad, el diagnosticarlo es una especialidad dentro de la medicina forense y la legal. Este año en Mexicali se han presentado casos en los que el servicio médico forense determinó que el cuerpo de un menor cumplía con las características del síndrome. Se define como toda violencia hacia un menor. Este puede ser abuso desde físico o también psicológico. Esto abarca las dos partes. Esto puede ser por medio de los padres, de los tutores, o bien de cualquier persona que esté bajo el cuidado de estos menores. César González Baca, director del CEMEFO de Baja California, explicó que lo que se busca en el cuerpo de un menor son condiciones muy específicas, como las consecuencias de la omisión de cuidados, que puede evidenciarse, entre otras cosas, por la desnutrición. Un niño maltratado, como incluso los que hemos tenido aquí, hasta huellas de sujeción a veces presentan en sus manos, en sus muñecas, en sus ingles, golpes en la cabeza, quemaduras de cigarro, en las nalguitas, en la espalda, en los muslos. Entonces, buscamos intencionadamente esto. Y además, también el síndrome del niño maltratado habla de una omisión de cuidados. O sea, no necesariamente la producción de las lesiones, sino una omisión de cuidado. Y esto se ve reflejado muchas veces en el aseo del menor y también en la nutrición. Subrayó que es muy importante que las personas puedan identificar cuando un menor está siendo maltratado e inmediatamente se debe notificar a las autoridades. Lo que siempre procuramos es que se identifiquen en escuelas, en las mismas casas, o los familiares, o en los hospitales. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Notificar a una autoridad, al Ministerio Público, en las escuelas, trabajadores sociales, para que se identifique. Y ya es ahí donde va a intervenir un médico legista, un médico forense, sea de la fiscalía o sea del servicio médico forense, para confirmar esto. El médico forense hizo un llamado a las instituciones de salud a no adelantarse a dar un diagnóstico si no están calificados para hacerlo. Y recordó que en estos momentos en Tijuana, los padres de un menor de tres meses están detenidos por un mal diagnóstico en un hospital, cuando el CEMEFO no encontró evidencias del síndrome y determinó que el menor falleció por una infección. De que no se nos adelanten a hacer un diagnóstico de esto, porque estamos en casos médicos legales. Entonces, estamos muchas veces criminalizando a los papás o a las personas que estaban bajo el cuidado, incluso hasta detenidos. Ahorita tenemos un caso en Tijuana de un menor de tres meses, en las que tienen detenidos a los papás. Y al decir el hospital síndrome de niño maltratado, inmediatamente la agencia, el Ministerio Público que atrae la investigación, es doloso. Cuando, en particular, este caso es un niño que murió por una infección generalizada en todo el cuerpo y no trae ninguna lesión. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Gracias. Y mire, pues, como bien sabe, este fin de semana están pronosticadas las lluvias para que usted tome sus precauciones. La presidenta municipal, la licenciada Monserrat Caballero Ramírez, pide a la población en general que no crucen arroyos y no tirar basura en los distintos desarenadores que hay en esta ciudad. La alcaldesa reiteró que es importante mantener despejado de basura los pluviales, ya que esto dificulta su correcta funcionalidad. De igual forma, también está agregando que la limpieza de estas obras hidráulicas están siendo certificadas por fedatarios, y esto para que se conste el trabajo del personal del ayuntamiento. Para que usted sepa, los desarenadores son vitales durante estas lluvias, debido a que su función en específico es la de concentrar los sólidos y de romper la velocidad del agua que se encuentra concentrada en las mismas. ¿Qué tiene que hacer para evitar las desgracias? Que las personas, por favor, no crucen los arroyos, que la gente no tire basura pesada en los desarenadores. Nosotros, al iniciar la administración, limpiamos antes de que sucedieran las lluvias, 33 desarenadores, estamos en la segunda vuelta de la limpieza, pero ahora los estamos limpiando con un fedatario. ¿Para qué? Para que se constate que sí lo hemos hecho. ¿Qué debemos de hacer? Pues la ciudadanía no debe de tirar basura y también no cruzar arroyos. Ahí lo tienen todos ustedes. Todos debemos de ser responsables de no tirar basura en los desarenadores para que no ocurran más desgracias. Hay que mantenerlos limpios. Y si usted conoce de algunos que se encuentren llenos de basura, por favor, hágalo saber aquí en nuestras redes sociales o también al 911 o el 089. Y mire, pues, en Mexicali. En Mexicali también las temperaturas van a la baja. Se están pronosticando hasta 5 grados. Vamos a ver esta nota. El capitán René Rosado, quien es secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil, está explicando que este deceso se debe a la presencia de un sistema de baja presión en la región. En las próximas horas, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 5 y 6 grados centígrados. Para el sábado y domingo habrá un ligero repunte con mínimas de 7 a 9 grados respectivamente. La madrugada de hoy, el termómetro alcanzó el registro de 5 grados centígrados. La noche de hoy va a continuar el descenso en temperaturas. Hoy se pronostican que la temperatura descienda a 6 grados centígrados. Mañana viernes, 5 grados centígrados. El próximo sábado, bueno, empieza ya un pequeño repunte, 7 grados centígrados. Y el domingo tendremos una noche con 9 grados centígrados. El pronóstico también está advirtiendo que el domingo existe un 50% de probabilidad de lluvia ligera en este municipio. Y para la madrugada de lunes baja a un 40%. Esto indica que las precipitaciones de lunes podrían presentarse con lluvias aisladas en distintas zonas del municipio. Por lo que se pide a toda la población que tomen sus precauciones debido y también cuando usted salga y circule por las vialidades y las carreteras de Mexicali. Sin embargo, el día domingo hay un pronóstico por la tarde noche de un 50% de posibilidad de lluvias ligeras en el municipio de Mexicali. Estas mismas lluvias se van a hacer presentes al amanecer del próximo lunes en un 40% la posibilidad de lluvias. Es decir, que el día lunes estará amaneciendo con lluvias ligeras aisladas en el municipio de Mexicali. Vamos a ir a corte, pero al regresar se están reuniendo regalos para centros comunitarios. De esto le vamos a estar hablando. Gracias por ver el video. Me llamo Blanca Rosa Flores Navarrete. Mi hija es autista, me necesita mucho. Yo me enteré por mi hermana que estaban dando la tarjeta violeta para las madres solteras. Es una gran ayuda, la verdad, porque eso me ayuda más para mis gastos con mi hija. Y aquí el recibir ese apoyo, pues me ha bendecido mucho y me ha ayudado mucho. Pues yo se lo agradezco mucho a todo el gobierno del estado por todo el apoyo que ha brindado. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Y como se lo platicamos, es el Comité Binacional por la Niñez quien pretende reunir mil regalos para 10 centros comunitarios. Esto como incentivo por el esfuerzo de los jóvenes para continuar sus estudios. Y Ramón González, por supuesto, él nos tiene más información. Con el propósito de lograr que los menores tengan un regalo en épocas festivas y promover las tradicionales posadas navideñas en los centros comunitarios de Tijuana, continúa la colecta de juguetes por parte del Comité Binacional por la Niñez, empresas y organizaciones educativas locales y extranjeras. Los regalos se entregan en ocasión de la temporada navideña como un incentivo por el esfuerzo de los jóvenes para continuar sus estudios. Adolfo Delgado, director del Comité Binacional por la Niñez, indicó que tienen 80 centros en la lista en colonias marginadas y en esta colecta 2022 se pretende reunir mil regalos para 10 centros comunitarios. Uno de los proyectos es las colectas que se realizan con Sensum, que son colectas de juguetes, de alimentos, de libros que vienen a reforzar los programas de asistencia social que se desarrollan en la comunidad. El proceso es interesante porque los regalos que se van a entregar es a los niños de la comunidad que están trabajando con estudiantes que están apoyándolos en el tema educativo y esos niños que han hecho el esfuerzo de trabajar con ellos en el centro comunitario se les va a premiar a su esfuerzo en ocasión de Navidad y darles un regalo. Pero la meta son mil juguetes y a la vez es apoyar a niños como un incentivo, además de la Navidad, como un incentivo a su esfuerzo a continuar sus estudios. La participación de las organizaciones educativas y sus estudiantes es muy importante para que este proyecto se haga realidad. Grisel Laurías, coordinadora de vinculación de Sesún Universidad, indicó que este tipo de actividades les da a sus estudiantes la oportunidad de ver las necesidades que tiene la sociedad tijuanense. El hecho de participar en este tipo de actividades que beneficien directamente a la comunidad pues es lo que estamos buscando. Estamos trabajando fuertemente en que los estudiantes tengan esta parte de sensibilización como comentaban anteriormente y que vean las necesidades que actualmente tiene la sociedad tijuanense. Aquí es bien gratificante tener esta satisfacción de que sí estamos haciendo algo bien y que se refleja. Y ganamos por ambas partes. Gana la sociedad, ganan los niños, hemos apoyado a adultos mayores, hemos apoyado a otras actividades. En este caso es con los juguetes por la temporada, hemos apoyado con útiles, por ejemplo, también. Entonces, pues siempre en la búsqueda de ese impacto. En la colecta podrá participar la sociedad en general. Todo regalo será recibido en los locales participantes. Para mayor información, visite la página del Comité Binacional Unidos por la Niñez o marque al teléfono 664-151-8996. Para Síntesis Noticias, informó Ramón González. Enhorabuena por el Comité Binacional y esperemos que puedan llegar a su meta. Y mire, vamos a cambiar de tema. Usted sabe que el aire en Mexicali es muy malo y atención a todo esto y a las recomendaciones de las autoridades municipales. Esto durante las celebraciones decembrinas, las iglesias de las diócesis de Mexicali no van a utilizar fuegos artificiales. Así lo está expresando este jueves el padre David Morales, quien es rector de la Catedral de la Capital del Estado. Agregó que están conscientes de que este tipo de prácticas contribuyen a la contaminación del aire de ese municipio y que desde el 2020 se han suspendido el uso de artificios pirotécnicos en las fiestas religiosas de este mes que inicia el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el lunes 12 de diciembre. Esperámonos que al finalizar este evento siga la celebración eucarística que nos viene a precedir el arzobispo Francisco, administrador apostólico de nuestra diócesis. El arzobispo viene y quiere estar con nosotros también para celebrar juntamente con Mexicali esta devoción y tendremos la misa solemne a las 11 de la noche. Posteriormente, terminando la misa, pues es la tradicional mañanita. Y tome nota, las celebraciones guadalopanas en la Catedral de Mexicali están arrancando el domingo 11 a partir de las 10 de la noche. Para las 11 se realizará la celebración ecurástica que en esta ocasión será encabezada por el arzobispo Francisco Moreno Barrón. Y al concluir, se llevarán a cabo las tradicionales mañanitas de la Virgen. A diferencia de los últimos años, en esta ocasión no va a haber restricciones en el aforo en estas iglesias y tampoco será obligatorio el uso de cubrebocas. Pero sí se recomienda a todos los feligreses que tomen sus precauciones y todas las medidas sanitarias que consideren pertinentes. Nos han dado un aviso circular donde nos piden que por favor evitemos este tipo de uso de juegos pirotécnicos por la contaminación. Quienes hemos estado aquí en Mexicali sabemos que es cierto, se eleva el nivel de contaminación. Pues en eso nos hemos querido sumar en este aspecto. Nos han pedido este apoyo y con gusto lo hacemos. Esa es una de las principales razones por las cuales en esta ocasión y en otros dos años pasados no se ha usado creo el juego pirotécnico. Vamos a continuar con más información. Las problemáticas en las escuelas siguen dando de qué hablar. Mire, alrededor de 126 incidencias se han registrado en diversos planteles de la ciudad. Entre ellas, la violencia intrafamiliar, violencia entre niños y niñas, violencia digital, presencia de sustancias de armas, también omisión de cuidados, maltrato infantil, matrato escolar, intento de extorsión y amenazas de bomba. Estas nada más por mencionarle a algunas, que aunque algunas resulten ser broma, es necesario darle atención a cada una de ellas. El secretario de Educación en Baja California, Gerardo Solís Benavides, indicó que cada vez los padres de familia o los mismos alumnos se acercan y hacen sus denuncias que suman al catálogo y se miden los indicadores tanto dentro como también por fuera de todas las escuelas. Detalló que de las 126 problemáticas, 33 fueron carácter sexual, las cuales fueron registradas, aunque no todas fueron documentadas. También destacó que de estas 33 que le hemos mencionado, alrededor de 10 maestros de todos los niveles fueron suspendidos de manera definitiva por estas situaciones. No todas son documentadas, ni todas son ciertas porque están en proceso. En el transcurso del año de esas 33 debemos de tener 10 de los maestros de todos los niveles, básica media superior y superior, que tenemos registrados como suspensión definitiva. Hay evidencias tan obvias que no ocupan, que se da de baja automáticamente y hay otras situaciones que se presentan y tienen que ser investigadas. Y hay situaciones que no es, o sea, que le levantan falso a un maestro. Entonces, todos investigan. Pero son 33 en el caso de situación sexual y de esas 33 días han sido documentadas como definitivas. Y las demás están en proceso y el protocolo dice que mientras estén en proceso también se suspenda o se tenga de una manera preventiva a las personas, como medida cautelar. Y mire, la estadística sigue siendo baja. Son 33 acusas de violencia sexual y solo 10 maestros han sido suspendidos. Esperemos que el resto también se le dé continuidad. Y es momento de irnos a corte, pero continuamos con más. Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Gran Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres, con harina para hot cakes El Rosal. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Hospital del Prado. Gracias por continuar con nosotros y si usted tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir contagios como por ejemplo COVID-19, los invitamos a que envíen sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas de Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online. Las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook y también lo haremos aquí por televisión. No olviden de seguirnos y mantenerse informados de lo que sucede en Baja California. Y mire, pese a la violencia, los números rojos que se viven en la ciudad, fíjese que el turismo aumentó en este año, en este 2022. Los turistas norteamericanos, específicamente los del sur de California, continúan apostando por nuestros restaurantes y también por nuestros hoteles de aquí, de este municipio. Antonio Maya, nos tienes más detalles. Tijuana registró un aumento considerable de turistas extranjeros. Esto pese al incremento de casos violentos en toda la ciudad. Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Tijuana, comentó que si bien el tema... Mire, tuvimos ahí un tema con el video, pero estaremos teniendo esta información más adelante, así que no se despegue de aquí de las noticias. Y vamos a pasar a otros temas. Si usted tiene hijos en escuelas, escuche muy bien esto, derivado del confinamiento. Obligado por la crisis sanitaria que se vivió por COVID-19, surgieron un sinfín de número de problemáticas en la población estudiantil, que si bien ya existían, tuvieron una mayor exposición, tal como es la depresión, la ansiedad y la violencia familiar. De las escuelas, se recomienda y es necesario abordar todos estos temas en los planteles educativos, pero también en los hogares. Así lo está indicando André Usoria, quien es presidente de la Asociación de Escuelas Particulares. Aseguró que esta situación se puede atender, que también desde casa, todo esto si los padres de familia cuentan con las herramientas necesarias para poder hacerlo. Por lo anterior, surge el programa Escuelas para Padres, Familias que Triunfan, al cual se van a poder acercar los interesados para que de manera totalmente gratuita, reciban herramientas que les permitan abordar estos temas y también actualizarse en educación. Afirmó que además de lo anterior, es indispensable trabajar la parte del desarrollo social deportivo, así también como la parte psicomotora, que si llega a atacarse desde la raíz en buen tiempo, puede surgir buenos avances. El alcance de este programa será a nivel estatal. Los padres de familia van a poder conectarse al portal de la Secretaría de Educación para poder descargar una serie de videos que iniciarán con 10 pasos, pero posteriormente se abordarán más áreas para un mayor crecimiento. La existencia de este comienzo de escuela para padres, familias que triunfan, justamente viene siendo para abonar, participar y coadyuvar a las familias para tener las herramientas necesarias para apoyar a sus hijos, a los estudiantes, en casa y desde casa. Muchas veces queremos atacar la problemática ya que dio fruto en la situación de la depresión, de la ansiedad o de la inclusive de la violencia ya en la escuela. Pero lo que pretendemos con este programa es justamente atacar esta problemática o esta situación desde casa, como ofreciéndole a todo padre de familia. Este es un programa completamente gratuito, es abierto para cualquier padre, madre de familia que le interese actualizarse, porque repito, la educación se ha venido transformando. Y justamente este proceso del encierro de nuestros niños, niñas durante tanto tiempo ha generado y ha producido. Qué bueno que se están haciendo este programa, estos programas, escuela para padres, familias que triunfan, no se lo pierdan si usted tiene hijos en las escuelas, si tiene hijos adolescentes, comparte esta información con todos, con todos sus amigos y familiares. Y mire, ¿qué cree? Pues hoy se llevó a cabo la apertura aquí en Tijuana de la primera tienda de maquillaje Sephora, esto en la plaza que también se acaba de abrir, que es Península. Mi compañera, Yaneda Seves, por supuesto, tuvo la oportunidad de asistir y platicar con Susana Navarrete, quien es directora de mercadotecnia de esta tienda. Luis Torres es maquillista profesional y también es influencer y Alex Gorsten es proveedor de esta tienda. Vamos a ver parte de esta entrevista y todos los detalles de Sephora. Amigos de Sintesis TV, es un placer para mí saludar el día de hoy a Susana Navarrete, ella es directora de marketing, precisamente de la tienda consentida de muchísimos millones de personas, me atrevo a decir, Sephora. Sephora México y ahora en Tijuana. Susana, qué placer saludarte. Muchísimas gracias, igualmente y nos da mucho gusto que estén aquí dándonos la bienvenida y buena suerte para la apertura de la tienda. Exacto, la patadita de la buena suerte. Muchísimas mujeres, personas en general, estábamos esperando esta apertura. ¿Qué significa para ustedes estar ahora en Tijuana? Estamos felices de la vida. La verdad es que teníamos varios años pensando en entrar a esta ciudad y pues finalmente se logró en este gran mall de Península, Tijuana. Estamos contentísimos y pues bueno, tú puedes ver aquí cómo está toda la gente emocionada y contenta de estar aquí. Mi gente hermosa de Sintesis TV, vean nada más con quién estoy, nuestro querido amigo Luis Torre, amado y reconocido por muchísimas mujeres y muchísimas personas alrededor del mundo. Luis, qué gusto saludarte. Muchas gracias, yo estoy feliz de estar acá en Tijuana abriendo esta tienda que yo estoy 100% seguro que muchos de ustedes la van a disfrutar. Mi vida, comprometido con tantas personas que les gusta el maquillaje, mujeres empoderadas, mujeres que se quieren y la verdad que Sephora va de la mano contigo en ese aspecto. Claro, claro. Creo que el maquillaje siempre es un elemento perfecto para alzar tu belleza, para hacerte sentir lo que quieres, para ocultar lo que no te guste, para resaltar lo que sí. Exactamente, un mensaje para todas las mujeres y millones de personas que te siguen en tus redes sociales. Bueno, primero, gracias por seguir mis locuras. Eso es lo primero que debo de agradecer. Eres tú y eso te agradece. A veces pienso como que digo mucha tontería, pero creo que al final del día, creo que mi historia logra conectar con las personas y que se den cuenta que todo es posible para todos. Vengo de un pueblo bien chiquito y de una familia que al principio no me apoyó, entonces a veces la gente piensa que es como de que imposible lograrlo, ¿no? Y cuando te ve ahí es como de cómo le habrá hecho, o qué habrá hecho. Nada, trabajar duro y eso es el mensaje que yo les quiero dejar. Mi cielo, eres un ejemplo para muchísimas personas. Te felicito de corazón, de manera personal y sé que a nombre de muchísimas personas que te siguen alrededor del mundo. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias por estar acá. Un placer. Cuídate mucho y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que le están ofreciendo dentro de Sephora a todo el público que nos ven? La verdad, la oportunidad es tener diversas marcas que afortunadamente tú tienes la excelencia de calidad, sabes que son originales, sabes que son de un valor importante, no solo físico, pero a todos nos gusta bajar el ritmo poquito. Cinco minutos de pausa, todos nos merecemos, la vida siempre andamos de carreras, pero si no le puedes descansar poquito y bajar el ritmo para consentirte, creo que eso es importante para todos, para darnos batería para el día. Perfecto. Muchísimas gracias y éxito en esta nueva apertura. Muchísimas gracias, un placer y muchísimo éxito para todos. Muchísimas gracias, Janet, por todo esto y claro que nos vamos a ir a dar una vuelta a esta plaza y conocer, por supuesto, esta tienda de Sephora. Y mire, vamos a regresar con temas de escuelas. Tras el regreso a clases presenciales, muchos estudiantes de bajos recursos se han enfrentado a la dificultad de no poder formar parte del mundo digital y mantenerse actualizados y preparados para realizar sus actividades cotidianas, además de las prácticas escolares virtuales. Derivado de todo esto, nace el proyecto Todos Conectados. Este busca que un gran número de estudiantes puedan realizar sus estudios en línea. Este programa del Instituto Municipal de la Juventud, con apoyo de organizaciones privadas, ha entregado ya la cantidad de 850 computadoras a estudiantes de secundaria, preparatoria y también nivel universitario, que logran mantenerse en un promedio escolar de 9 o más. Recientemente también se realizó la entrega de 250 equipos a los alumnos, a fin de mantenerlos conectados y que no se queden fuera del mundo digital. Este programa que nació derivado de la pandemia y lo dejamos permanentemente ya que estamos conscientes que los jóvenes, tanto de secundaria, preparatoria y universidad, requieren aparatos electrónicos para actualizarse en cuanto a los programas, las plataformas digitales. Entonces nosotros decidimos armar este programa que es de Todos Conectados, el cual consiste en entregas de aparatos electrónicos. Hoy fue de computadoras, el día de hoy cumplimos ya nuestra meta, que son 800 computadoras aproximadamente entregadas a jóvenes de escasos recursos. Es una manera de beneficiar a esos jóvenes inteligentes que le echan ganas a la escuela, pero también hay programas que van destinados a público general, es decir, a estudiantes únicamente, sin importar el promedio. Estén enterados de estas convocatorias, yo no abandono, estímulos económicos, todos conectados y por último los jóvenes. Muchísimas gracias a este Instituto Municipal de la Juventud y por supuesto tener este buen programa para todos los alumnos, todos conectados. Y con esto nos vamos a ir a corte, pero volvemos. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita el Gran Hotel Tijuana. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Hospital del Prado. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Vive la magia de Gran Arena Casino, con las mejores máquinas, servicios y atención del mercado. Déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía. Disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo, con grandes premios y recompensas para ti. Te esperamos. Vive la experiencia en Gran Arena Casino. Gracias por continuar con nosotros. Gran Hotel Tijuana quiere invitarlos a que no se pierdan la oportunidad de conocer Plaza Café. Plaza Café tiene impresionantes vistas para que usted pueda disfrutar de estos deliciosos platillos. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para que usted pueda disfrutar. No se lo pierda, visite Plaza Café que se encuentra en las famosas torres. Y ahora es momento de presentarles esta. Esta es la imagen del día que es viral. Como ya se lo hemos mencionado, los avistamientos de osos en Nuevo León son cada vez más comunes. Pero este, mire, como usted puede ver, este se pasó. Fue un oso muy, muy atrevido. Es un padre y su hijo que están compartiendo la mesa con este animal. Hasta le ofrecieron una cerveza, pero pues el oso, él no iba por la cerveza, él iba por comida. Este video está circulando en redes sociales y muestra, este es el oso negro, donde sin ninguna pena, él se acerca, busca comida. Y de hecho, las personas que estaban ahí sentadas quedaron, no se movieron, trataron de no moverse y solamente visualizar. Y este era su compañero de mesa, ¿cómo ve? A este hombre que se encuentra en la imagen, él ni siquiera se mueve, sigue con su cerveza. El osito termina por irse, no se llevó nada de comer y él dijo que la cerveza no era lo de él. ¿Cómo ve? Ah, cuadrallera. Yo creo que ya muchos nos están dando ganas de ir a Nuevo León a ver estos osos. Mire, y vamos a pasar a más noticias, pues estas son las nacionales. Sindicatos y organizaciones de trabajadores protestaron afuera de San Lázaro luego de que los diputados decidieran partir en dos los 12 días de descanso continuos que habían aprobado en el Senado. Los manifestantes realizaron un mitin en la entrada de la Cámara de Diputados con pancartas que tenían escrito no al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo con el fin de pronunciarse a favor de contar con una docena de días de vacaciones. El 2022 ha sido el año más violento para defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en los últimos 10 años, advirtió la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. De acuerdo con la organización, durante los primeros seis meses del año se registraron el mayor número de casos de asesinatos contra este sector, con un registro de 14 feminicidios y dos transfeminicidios. Las autoridades judiciales de la capital mexicana procesaron por primera vez a un hombre por el feminicidio de una mujer trans, como se tipifica en México a los asesinatos de mujeres por violencia de género. El senador morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, confirmó esta mañana que recibieron la minuta de reformas en materia electoral aprobada por la Cámara de Diputados. En un mensaje escrito en su cuenta de Twitter, Monreal dijo que la minuta será enviada para su análisis en comisiones y que es menester que las y los senadores tengan tiempo suficiente para su análisis. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer mantuvo comunicaciones con el expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien le avisó que se dirigía a la Embajada de México en Lima para pedir asilo, por lo que el mandatario ordenó al canciller Marcelo Ebrard abrir la sede diplomática para recibirlo. Sin embargo, en su trayecto fue detenido. López Obrador reiteró su respaldo a Castillo y criticó que bajo el argumento de haber violado la Constitución peruana, se haya decidido destituirlo. Un grupo de sujetos armados abrió fuego este miércoles contra un autobús que transportaba migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Comisión de Seguridad del Estado informó que el violento hecho ocurrió en el kilómetro 329 de la carretera Zamalayuca-Juárez, donde un vehículo disparó directo a las llantas del autobús. Alrededor de 40 fueron llevados a la fuerza por los agresores. Y estas son las noticias internacionales. La revista Time reconoció la lucha de las mujeres de Irán y les otorgó la portada de Héroes del año 2022. La muerte de Masa Amini desató una serie de protestas contra el Estado iraní que no han parado. Desde su fallecimiento, las calles de las ciudades se han llenado de escenas que han conmucionado a todo el mundo. Quemas de jabs, gritos de libertad y ataques a la policía se han visto por parte de mujeres y hombres que exigen justicia para la joven y el final de la represión islámica. La ciudad de Dallas, Texas, está de luto después de que una niña de 7 años apareció sin vida dos días después de haber sido reportada como desaparecida. Según medios locales, Atene Strand fue vista por última vez el 30 de noviembre después de que la dejaran en su casa. Su madrastra se percató de su desaparición al no poder encontrarla cuando regresó a casa. Al día siguiente, se emitió una alerta a Amber. Poco después, la policía identificó como sospechoso a Tan Erling Horner, de 31 años. Investigadores de la Universidad de Zurich encontraron por primera vez el virus a Longshan, descubierto en China hace solo 5 años, en garrapatas de Suiza. Las garrapatas pueden transmitir muchos patógenos diferentes, como virus, bacterias y parásitos. Especialmente preocupantes son el virus de la encefalitis, que puede causar inflamación del cerebro y las bacterias que provocan la enfermedad infecciosa de Lyme. Pedro Castillo se levantó el miércoles siendo el presidente constitucional de Perú y a mediodía decidió convertirse en un gobernante autoritario e intentó ejecutar un golpe de Estado. Su jornada concluyó siendo detenido por intento de rebelión en agravio del Estado y compartiendo prisión con otro expresidente golpista, Alberto Fujimori. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, fueron condenados este miércoles por delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita, aunque fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito por falta de pruebas. El tribunal sentenció a ambos gobernantes a 16 años de prisión, 8 por cada delito. Miren, en este momento nos vamos a ir al avance deportivo. Antes de fútbol, de béisbol, de baloncesto, box, ¿entra esta disciplina de duela o que se puede disfrutar en diferentes panoramas? ¿Qué se puede decir de este evento que se va a disfrutar el 16 y 17 de diciembre? Sí, como ustedes pudieron presenciar ese 2022, tratamos de abrir el palmarés de disciplinas, de deportes, desde el bicicross, el básquetbol de telcias, el béisbol 5, el balonmano, entre otras. Pero como bien dicen, el fútbol es un deporte muy popular, de hecho tenemos también un evento este fin de semana, sin embargo, queremos abrir las posibilidades, los gustos, o mejor dicho, para todos los gustos, un deporte como lo es el vólibol, un deporte muy completo, el evento se va a llevar a cabo el 16 y 17 de diciembre, porque la verdad estamos esperando una buena participación, una buena convocatoria y un buen nivel. Y es para todo el público, es entrada gratuita, las inscripciones, va a haber premiación, pero todo es con miras que la gente se anime a participar. Y también cuando se impulsa otro deporte, como es el caso de vólibol, de repente se amplía más el saber de la cultura de ese deporte, de esa disciplina, ¿qué tanto potencial hay aquí en Tijuana para decir, sabes qué, se debe hacer una copa de vólibol y darle continuidad? Sí, de hecho, desde el punto de vista estudiantil, siempre que se abre una convocatoria para intersecundarias, interprepas, etc., hay una muy buena aceptación. Pero también en el deporte popular tuvimos esta disciplina por ahí hace unos par de meses y vimos cómo un campo de fútbol, soccer, se adaptó para poner más de 16 canchas y tuvimos cientos de niñas y niños participando. Entonces, yo creo que no soltar el tema, seguir dando espacios y oportunidades en este tipo de torneos para que a quienes gustó esta bonita disciplina, pues tenga donde volverla a jugar y que no quede de que una vez al año, sino que haya varias ocasiones. Miren, enhorabuena por el INDED que hace este tipo de convocatorias para que más jóvenes y toda la población se active y haga ejercicio. Pero, ¿qué cree? En este momento le tenemos por vía telefónica a Paulette Medina. Ella es de Esfera Médica y nos va a estar resolviendo muchísimos temas, sobre todo de la fibromialgia y sus múltiples síntomas, que es de origen desconocido. Para eso está Paulette Medina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente con todo tu público en Tijuana. Muchísimas gracias, doctora Medina. Al contrario, gracias por tomar nuestra llamada, pero ayúdenos a entender un poco más qué es esto de la fibromialgia y cuáles son sus síntomas. Claro que sí. A algunas mujeres les llega a pasar que después de cierta edad, incluso en edades jóvenes, empiezan a tener dolores funeralizados en el cuerpo, que duelen las articulaciones, de repente es la rodilla, de repente es el cuello, después es la muñeca y así van migrando. Y de repente también van aunados o van en conjunto con una situación de tristezas, melancolías, irritabilidad. Pues a esto es lo que se le conoce como fibromialgia. Cuando no encontramos una razón específica que esté causando el dolor a nivel articular o a nivel muscular y que esté acompañado con alteraciones en el estado emocional, es que se le conoce como fibromialgia. Y decimos que es de origen desconocido porque generalmente se hacen todo tipo de análisis y es cuando ya no encontramos algo que pueda darnos un indicador que caemos en este diagnóstico. Doctora, escuchamos muy bien sobre que muchos de los síntomas son para mujeres, pero fibromialgia también se pueden dar a hombres, a varones, a niños, jóvenes o específicamente esto es una causa de mujeres. No, sí, también se puede dar en pacientes hombres. La predisposición o la epidemiología nos dice que es más en mujeres, porque es más, son los casos documentados hasta ahorita. No quiere decir que es una enfermedad exclusiva. Incluso ha habido casos de niños con los cuales empiezan con estos síntomas y aunque es un poco raro, también ellos lo pueden presentar. ¿Qué es lo que hace la diferencia, por ejemplo, en cada uno de estos diagnósticos? Pues el hecho justamente de tener la precisión, contar con la tecnología para llegar al fondo de lo que está sucediendo. Es decir, ¿por qué te duelen las articulaciones y no nada más dar un tratamiento para el dolor? Justamente, nada más. Efectivamente, como usted bien menciona, son muchos los síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades, pero tengo entendido que en Esfera Médica ustedes manejan todo este tipo para poder ayudar a todas las personas con el equipo más profesional y sobre todo de alta tecnología que les ayuda rápido a dar este diagnóstico. Cuéntenos, ¿qué hace Esfera Médica en un paciente que llega con estos síntomas? Claro que sí. Nosotros, como bien comentas, contamos con una tecnología de resonancia magnética no lineal. Mediante un resonador, un tipo de adema que se les va a colocar en la cabeza, se va a estar leyendo toda la información del organismo. Es decir, no necesitamos que vayan en ayuno o con alguna preparación. Tampoco va a generar dolor, por lo cual es específicamente para todas las pacientes, para todos los niños y también para los adultos mayores. Y el hecho es que de 20 a 30 minutos, con esta tecnología nos permite llegar a cada fibra muscular, a cada hueso, a cada parte de esos medios de las conexiones del organismo para detectar si hay una bacteria, si hay un parásito, si hay una deficiencia de nutrientes que esté ocasionando este problema. Y así dar un tratamiento médico especializado e individualizado de los síntomas que tiene nuestro paciente. Y hemos visto que de seis a ocho semanas, la mayoría de los pacientes notan un gran cambio en su salud. De cosas que, por ejemplo, al ser algo, como bien comentas, tan inespecífico, los dolores que de repente dan los resultados de ánimo, pues también los tratamientos van a tratar eso de manera inespecífica. Pero, ¿qué les parecería que de seis a ocho semanas un tratamiento les haga olvidarse ya de todos estos síntomas de por vida? Efectivamente, doctora Medina, yo creo que es el sueño de todos. Nadie queremos estar con padecimientos durante tiempos prolongados y sobre todo por el uso de medicamentos que después siguen o causan otro tipo de enfermedades. Cuéntenos, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, si yo siento uno de estos síntomas, me presento a espera médica, me hacen mi escaneo, el medicamento, toda la atención médica, ¿todo esto es rápido o se tienen que manejar citas o la gente puede llegar directamente ahí con ustedes? Bien, generalmente manejamos en este caso las citas médicas para poder atenderlos a cada uno de ustedes. Y para mayores informes, justamente pueden marcar al 663-403-2623. Ahí vamos a estar recibiendo todas sus llamadas telefónicas. Y los pacientes, alrededor de 20 a 30 minutos, con un tratamiento y diagnóstico totalmente ambulatorio, van a empezar a notar los cambios, día a día van a empezar a bajar los dolores. Y así vamos a poder estar cada día mejorando. Y lo más importante, no depender ni de nosotros ni de ningún otro tipo de especialista. Muchísimas gracias, doctora Paulette Medina, como siempre, aclarándonos todas las dudas que tenemos y sobre todo, espera médica que está a la disposición de todas aquellas personas que quieran saber más de este lugar y sobre todo que ya no quieran sentir dolor. Doctora, le deseamos muy buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Y nosotros nos vamos a corte, pero continuamos aquí en Síntesis TV. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes, continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene, para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Anúnciate con nosotros. Obten una cobertura a más de 2 millones de hogares y un alcance mensual de 9.104.000 usuarios en redes sociales. Somos Sintesis TV, tu medio independiente con más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación, trayendo para ti las noticias y el entretenimiento que mereces. Noticias, deportes, espectáculos, música y más. Contáctanos al 664-652-7001, extensión 1013. Sintesis TV, tu medio independiente. Gracias por continuar con nosotros y ya le tenemos preparada esta nota. Les comentábamos hace un momento que pese a la violencia, el turismo aquí en Baja California aumentó en este 2022. Los turistas norteamericanos, específicamente del sur de California, aún prefieren nuestros restaurantes y también nuestra área hotelera. Vamos a ver esta nota. Tijuana registró un aumento considerable de turistas extranjeros. Esto pese al incremento de casos violentos en toda la ciudad. Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Tijuana, comentó que si bien el tema de la violencia es un inhibidor, los turistas norteamericanos, específicamente del sur de California, continúan apostando por los restaurantes y hoteles del municipio. La inseguridad es un factor para inhibir. Diciembre siempre es una oportunidad de atraco para los malandros, en el sentido de que saben que mucha gente recibe aguinalos, saben que los comercios incrementan sus ventas, que a nosotros nos preocupa que siempre haya una buena seguridad, que siempre haya coordinación en las diferentes corporaciones policíacas, para manera de poder cubrir todas las necesidades de la misma. Afortunadamente puedo decirles que lo que es el 2022, tenemos una recuperación económica al día de hoy al 70%. Este mensaje que yo les daría a los turistas y a nuestros visitantes cuando vengan a Tijuana, que cualquier situación que les pudiera suceder en nuestra ciudad, que la reporten inmediatamente. Pese a los casos violentos que se han dado en esta ciudad, la Canaco estima que el turismo ha aumentado en un 70% en Tijuana. Las principales zonas turísticas de la ciudad son la Avenida Revolución y la Plaza Santa Cecilia, lugares donde se ofrece una alta variedad de restaurantes, hoteles y bares. De acuerdo con la Policía Municipal, esas zonas están totalmente blindadas, ya que la jefa de la División Turística, Carla Quesada, indicó que los agentes blindan todas las áreas con alta concentración de visitantes para auxiliarlos u orientarlos en caso de ser necesario. Tenemos blindados desde que sales de Estados Unidos hasta lo que es la Avenida Revolución. Tenemos elementos en bicicletas, tenemos elementos pie-tierra, tenemos elementos en motocicletas. Ustedes pueden observar eso en la Avenida Revolución. Tenemos cuatro motos. Para el siguiente año, la expectativa en cuanto al aumento del flujo de visitantes es alta debido a que llegará un vuelo directo de Asia a Tijuana por lo menos una vez a la semana. Con apoyo de Fernando Paz, para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya. Muchísimas gracias Antonio Maya por esta información y sobre todo por estos buenos números que siga aumentando el turismo aquí en nuestro estado de Baja California. ¿Y qué crees momento de conocer el pronóstico del tiempo? Ya ve que le mencionábamos que las temperaturas estarán bajas. Pues mi compañera Alison Almada nos tiene preparado este reporte. Vamos con ella. Gracias compañera por la presentación. Y ahora comenzamos con nuestro municipio de Tijuana. Y prepárense porque nos esperan temperaturas bastante frías para estos próximos cuatro días. Viernes amanece despejado con una máxima de 17 grados, una baja de 6. Y así continuamos con el día sábado que nos espera un clima nublado en su totalidad durante todo el día con una máxima de 18 y una baja de 6. Domingo y lunes se pronostican lluvias. Acuérdense que aquí en Tijuana se hace mucho tráfico, así que los invito a salir con tiempo. Y claro, también a protegerse en las temperaturas que nos esperan bastante frías de 14 a 16 grados. En cuanto a las mínimas estarán de 8 a 10 grados centígrados. Comenzamos con el condado de San Diego, que también aquí las temperaturas se siguen manteniendo bastante frescas. Viernes un clima despejado, máxima de 16, una baja de 8. El sábado también será otro día nublado en su totalidad con una máxima de 16 grados, igual que el día anterior. Domingo también se pronostican las lluvias, máxima de 15, baja de 10. Y por último, el día lunes nuevamente las lluvias con una máxima de 14 grados y una mínima de 9. En cuanto a los vientos, nos esperan kilometrajes que rondan de 13 a 34 kilómetros por hora. Continúan bajando las temperaturas para el pueblo mágico de Tecate. El viernes nos amanece despejado con una máxima de 15 y una mínima de 3. El sábado se encuentra nublado en su totalidad con una máxima de 17, una mínima de 3 grados nuevamente. El domingo y el lunes se pronostican lluvias con máximas que rondan de 10 a 12 grados, eso quiere decir que va a estar bastante frío. Y mínimas que estarán de 4 a 6 grados centígrados. Así que no olviden portar su paraguas y un abrigo que pueda cubrirlos del frío. Para Mexicali nos esperan más días cálidos, viernes y sábado las máximas rondan de 20 a 21 grados y las mínimas nos esperan de 5 a 6 con ambientes despejados. Domingo y lunes máximas de 18 a 22 con mínimas de 6 a 10 grados centígrados. Y en cuanto al ambiente del cielo, climas parcialmente nublados. Muchísimas gracias Allison por este reporte y todas las personas hay que tomar sus precauciones, sobre todo para no enfermarnos en esta temporada invernal. Y recuerde si usted no tiene todas las vacunas, ya es hora de que se vaya a atender. Y con esto de parte de todo equipo de síntesis, les deseamos muy buenas noches y los esperamos mañana con más noticias. ¡Gracias!